Buenas tardes, colegas y amigos. Vamos a presentarles nuestra incubadora bastante mejorada después de varias experiencias. Ahí vamos a ver ahorita cómo ella desconecta el mostato a la temperatura idónea. Ahorita tenemos huevos de faisán y otro tipo de gallina sedosa. Y ya vamos a mirar cómo ella desconecta. Es un buen aparato este termostato. Se consigue a buen precio por internet. Este es el rango máximo de temperatura. Ahí ya desconectó. Ella desconecta abanico. Tenemos una humedad relativa a 44, 55 por ciento. Tenemos este otro termómetro donde corroboramos la temperatura. Además del digital, tiene su recipiente de agua. Ahorita vamos a ver cómo ella se conecta a la temperatura mínima que tiene que operar. Y también inicia el abanico para mover el ambiente interno. Ya vamos a mirar cómo ella va a conectarse. Ahí está. Ahí vemos ya las aves. Perdón, los huevos. Y aquí tenemos un sistema manual de rotación de huevos. Muy práctico. Funcional. Es de un microondas viejo. Ahí tenemos la buena luz. Espero que les guste. Hay mucha información en internet. No es nada extraordinario confeccionar su incubadora. Esta ya la hemos probado en dos oportunidades. Esperamos que en esta tercera oportunidad vaya a funcionar mejor. Cualquier cosa, cualquier pregunta, con mucho gusto. No somos técnicos, pero nos gusta compartir. Esto es parte de los proyectos que estamos innovando en la finca ecológica La Pilarica con su proyecto de granja integral y huerto integral La Pilarica. Junto también con elaboración de compostaje, descreta de gallinas. Y también el lombricario La Pilarica, que cada día más va creciendo en número de lombrices y en conocimiento acumulado para ir creciendo con el proyecto lombricario. Buenas tardes, colegas, amigos. Ahorita vamos a mirar donde ella vuelve a desconectar en la temperatura máxima. Ahí viene el cambio ya. Saludos, amigos. Buenas tardes.